Hola que tal los mates del arte, el día de hoy vamos a ver diferencias entre pintura textil y pintura acrílica Gracias por conectarte una semana más al canal, ya sabes que puedes apoyar ese canal dando click a 3 botones Like, suscribirse y activar la campanita para que de siempre te lleguen las notificaciones a tu celular todos los sábados a las 6 de la tarde Y también puedes darle click al botón unirse para que te puedas unir a esta comunidad Ya sabes que hay dos categorías y bueno en una de ellas te pueden llegar mis dibujos cada film, cualquiera de mis videos, ya sabes Así que chequea el botón unirse Sé que le desvía ese video hace mucho tiempo porque realmente yo trabajo mucho con pinturas en la mayoría de mis videos antiguos Si eres nuevo en el canal te invito a que lees un repaso a todos mis videos sobre pintura textil Te puedes ir a mi canal, buscar las listas de reproducción y ver todos los videos donde pinto en zapatillas, en polos, en casacas, en cuadros Puedes encontrar muchos tutoriales de como pintar con pinturas textiles o pinturas acrílicas Así que hay muchos videos sobre eso si te gusta tanto el arte de pintar sobre tela Y si estás desde tu laptop o tablet o computadora celular puedes darle click a ese botón de aquí donde te saldrán las anotaciones con videos referenciados a este Si, todo sobre pintura textil o si no ve a mi canal de una vuelta o en la descripción Ahora si comencemos con la comparación Bueno, tenemos videos de gorras De polos De pantalón De una casaca De una zapatilla Y también de cuadros Bueno, entonces ahora vamos a comparar Que diferencias hay entre pintar pinturas textiles y pinturas acrílicas Y responder a muchas preguntas que dejan ustedes en los comentarios en ese tipo de videos Si se va a salir la pintura textil en las zapatillas O si se puede salir en la casaca O si se pueden despintar a, bueno, a lo largo de las lavadas que tengan tu prenda de vestir Y esta es la pintura acrílex Es la clásica pintura que siempre has comprado para pintar sobre tela Yo soy de Perú y esta es la marca más conocida que venden aquí Esta marca es brasileña Y como dije al principio es exclusivamente para el pintado sobre tela En la parte de atrás puedes encontrar algunas especificaciones Como que demora en secar más o menos, bueno Para lavar tu prenda unas 72 horas Porque seca muy rápido Yo aproximadamente calculo que debe demorar 5 minutos a 10 minutos en secar una vez pintada tu prenda De esta marca de pinturas hay una gran gama de colores que puedes encontrar Bueno, en cualquier librería o papelería Y si te fijas en su página web también las puedes encontrar Y, bueno, lo mejor también es que creo que vienen en diferentes presentaciones He visto en su página web como pintura metalizada, brillante o neón Algo así Yo normalmente solo utilizo cesta para tener un color más mate a la hora de pintar Ahora vamos a hablar sobre la pintura acrílica Aquí en Perú hay dos marcas muy conocidas Ahorita no tengo el otro pote Pero una de ellas es esa que es Artesco Y la otra que es muy conocida es la marca Apu Que también es pintura acrílica Y puedes encontrar una gran gama de colores Y también al igual que la pintura acrílex Tienen, por ejemplo, tipo neón, tipo perlado, tipo brillante En este caso, a comparación del acrílex Yo tengo, por ejemplo, ese que es tipo neón en pintura acrílica Y tengo este que es metalizado También El brillante creo que es uno con tapita verde Pero también viene en una gama de diferentes colores Este tipo de pinturas que son acrílicas Está recomendada aquí justo en la parte de atrás Así que ya sabes, es diferente a la pintura acrílex Pero yo en muchos casos también la he utilizado para tela Pero no se aplica directamente a veces sobre la superficie Donde vas a pintar Y también depende de los tipos de prendas que vas a pintar Por ejemplo, en gorras, en polos, en zapatillas, en casacas o en cuadros A ver, vamos a explicarte rápidamente Y ahora aquí les voy a dar un ejemplo Miren esta gorra de Gareca Sí, el técnico de Perú Entonces, yo por experiencia pinté esa gorra con pinturas acrílicas Con justo esa de aquí Y esa de acá Que ven ustedes aquí Por experiencia, al primer intento que hice Bueno, el primer intento Cuando pinté sobre esta tela que es como espuma Que no absorbe muy bien Entonces, a la hora de lavar El tono, el color, sí se tiende a despintar Se tiende a despintar un poco Entonces, lo que hice yo Fue pintar una base blanca Y luego pintar el otro tono de color Que fue este rojo Que ven ustedes acá Si se dan cuenta O escuchan el ruido Suena como un poco más plástico Es como si fuera un estampado Es porque la pintura acrílica Es un poco más gruesa Y densa a la hora de chupar sobre la tela A la hora de absorber Miren aquí Entonces, este dibujo en sí Lo pinté pura base blanca Y encima metí mis colores en pintura acrílica Que fue el negro Y bueno, fui combinando colores Para obtener este resultado Y ahora voy a responder A alguna de tus preguntas Que seguramente ya estás haciendo abajo ¿Me recomiendas pintar con pintura acrílica Sobre gorras? Bueno, yo te recomiendo que sí Pero la pintura acrílica Mayormente la utilizo para dar detalles Como te digo Utiliza, si vas a pintar una gorra Una superficie blanca Y luego pintas el color encima Eso solo pasa con las pinturas acrílicas Y yo te recomiendo Si vas a utilizar pinturas acrílicas Solo pinta con zapatillas y gorras No en polos En otro tipo de prendas Solo pinturas acrílicas En zapatillas y gorras ¿Por qué? Porque mayormente Este tipo de material Es un poco más duro Y no lo vas a tener que movilizar Tanto como un polo O una casaca Que no quieres que quede Como una roca Tu prenda de vestir Entonces aquí Sí se va a ver muy bien Tu prenda En gorras Y en zapatillas Recuerda eso Pinturas acrílicas En gorras Y en zapatillas Y recuerda siempre Pinturas acrílicas Con una base de blanco Por debajo Y encima Tu pintura Sí Por ejemplo Base blanca Y encima pinta rojo Al igual Lo hice en otro video Donde pinté una zapatilla De Mario Bros Que seguramente Va a aparecer La miniatura por aquí Y luego ya tu Tendrás el trabajo De ir a buscar El enlace en mi canal Porque también pinto Con pinturas acrílicas Y textiles Hagamos un resumen Recuerda Que solo debes Aplicar la pintura acrílica Pintando en gorras O en zapatillas Y aplicar Una base blanca Primero Antes De aplicar Cualquier otro color Así como aquí Base blanca Y luego Pinte Agareca Y recuerda Que la pintura Acrilexi La pintura textil Si la puedes aplicar Sobre gorras Zapatillas Polos Chaquetas Camisetas Pantalones Lo que quieras Toda superficie de tela La puedes aplicar Con esta pintura Y no se va a salir Por más Que laves tu prenda Ahora voy a responder Algunas preguntas Que ustedes siempre dejan En todos los comentarios De este tipo de videos Por lo general Siempre preguntan Si al utilizar Este tipo de pinturas Se va a despintar Su prenda de vestir Bueno amigos Como lo dice Aquí mismo Es pintura textil Entonces Sobre su prenda De vestir No se va a despintar Más bien Deben tener cuidado De no manchar Otras zonas Donde se puede Bueno Pintar Su ropa Entonces Ya tienen asegurado Su gorra Pintada Muchos ustedes También preguntan Si aguanta Las lavadas Pues Si amigos Aguanta las lavadas Porque es Pintura textil Entonces Es muy difícil Que se salga Sobre la tela Aquí por ejemplo He combinado Pintura textil Con pintura acrílica La diferencia De la pintura textil En gorras O en diferentes prendas Como les dije Es por ejemplo La pintura textil Queda un poquito Más blanda Que la pintura acrílica Como la anterior Que vieron La de Gareca Que sonaba medio raro Entonces Aquí Queda La misma Tela esponjosa Como al principio La comparación Que la pintura acrílica Queda un poco Más dura O mucho más dura De lo normal Por eso Solo recomiendo En pintarlas En gorras Y en zapatillas Porque no queremos Que nuestro polo Quede muy duro En cambio Aquí Queda muy bien Y ahora vamos a hablar Sobre un poco El lavado de prendas Miren También Esta es una gorra Pintada Combinando Con pinturas textiles Y acrílicas Que queda muy bien Amigos A la hora de pintar Su prenda Sea zapatilla Polo O gorra Tengan cuidado A la hora de lavar Que no se despinte No significa Que no se maltrate Así que Por ejemplo Yo este tipo de gorras O las zapatillas Las lavo con un cepillo De dientes Para que no se maltrate Sobre la imagen Que he dibujado O pintado Y lo demás Si lo lavo normal Con una escobilla Al igual que Las zapatillas O el polo O lo que quieras pintar Pero siempre Ten cuidado A la hora De no malograr El arte Que has hecho tú Sobre tu dibujo Así que Ten mucho cuidado A la hora De lavar eso Porque Amigos No puedes Es como si Arrugaras Su propio dibujo En una hoja De papel Muchas veces También preguntan ¿Cuánto demora El tiempo de secado? Bueno Eso es relativo Por si tienes Una pistola De secar cabello Puedes secar Mucho más rápido En este caso Cuando yo pintaba En gorras Demoraba Algo de 10 a 15 minutos En secar Porque Mezclaba muy rápido Si quieres Muchos tips De cómo pintar Sobre gorras Polos O zapatillas Te recomiendo Los otros videos Donde digo Más o menos Qué mezclar Cómo pintar Sobre este tipo De superficies Así que No te pierdas Esos videos Que van a salir En las anotaciones O seguramente Te lo dejo En el link De la descripción Un tip Que te doy Rápido Así Un plus De este video Es este de aquí Miren Esa gorra De Pokémon Así que El tip Que les doy Amigos Es que Si van a pintar Sobre superficie Negra Siempre apliquen Una base Blanca Para que El tono De color Sea el mismo Es un tip Dentro de este video Recuerda ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la superficie Negra Bueno El tono De color No va a chupar Igual Entonces Siempre debes Aplicar La base Blanca Para que Quede tus colores Del mismo Tono Que quieres En las anteriores Gorras O polos He pintado Sobre blanco Y es por eso Que queda muy bien Pero en este caso He pintado Sobre negro Y aplique Una base Blanca Para que Realce Los colores Encima De esta Base Negra Creo que Ya enviamos Un poco De gorras Y ahora Les voy a enseñar Esta camiseta Pintada Es un polo Es un polo Que pinté Con las pinturas Texiles Y aquí va Seguramente Más preguntas De parte De ustedes Bueno Aquí tenemos El polo Y lo que vamos A ver Y lo que voy A comentar Es cuál es la diferencia Entre pintar En texil Y acrílico Sobre una camiseta Bueno Te lo digo Rápidamente Nunca pintes Acrílico Sobre la camiseta Porque Te puede quedar Muy duro Tu camiseta Y no va a quedar Tan bien Como esta de aquí Que se mueve Libremente Si te das cuenta No queda como un estampado Si no queda Muy suelto Es como lo llaman Algunos El estampado Tacto cero Más o menos Así queda Con la pintura Acrilex Si La pintura Texil No sé si sea La misma marca Que vendan En tu país Pero aquí En Perú Venden Esta marca De aquí Y nos sirve Me sirve mucho Para pintar Este tipo De dibujos En camisetas O en casacas Como ya lo vieron antes Pero no significa Que con esto No puedas agregar detalles Con la pintura Acrílica Por ejemplo En color negro Yo agregué Los detalles De las líneas De Spiderman Ya que como Esta pintura Es un poco más líquida Se puede aplicar Ya sobre mi base De pintura acrílica Que está en tela Puedo aplicar Esto normal Y a la hora De lavarlo No se va a despintar Si te das cuenta Bueno Este polo Tiene más de 4 años Creo que ya está subido Ese video en el canal Si Seguramente por aquí Lo pondré Es antiguísimo Entonces Agregue detalles Y te sirve muy bien La pintura acrílica Para agregar detalles Ya que es un poco Más líquida Entonces Puedes agregar Los detalles De las líneas negras Del traje de Spiderman O algunos trazos Que hice en blanco Y queda muy bien A mi me gustó Y espero que también Te haya gustado Ese resultado Vamos a bajar un poco El polo Para que vean los detalles ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿Sí? Entonces Ya saben Pintura Textil Para polos Y también para casacas Vean esta casaca de aquí Como esta de aquí ¿Recuerdan? Sí Aún la tengo No No se despinta amigos Atrás la va Atrás la va No se despinta Es la casaca jean O mezclilla O chamarra No sé como lo llaman Ustedes En sus diferentes países Pero aquí en Perú Se llama casaca Y es de la jean Así que Esa es la que pinté Del Joker Seguramente eres nuevo En el canal Y no has visto Pues también te dejo La anotación aquí Para que vayas a ver Ese video Y lo realicé Con pinturas acrílicas Y textiles En algunos detalles Agregue lo que es acrílico Pero muy poco Mayormente todo es textil ¿Por qué? Porque como te digo Ya sabes En ropa Mejor aplica pintura textil Y para gorras O zapatillas Aplica también acrílico Bueno Lo que tengas a la mano Siempre mejor es textil Pero siempre agrega detalles Con pintura acrílica Si los tienes a la mano Miren aquí Los detalles De la casaca Del Joker Y lo dejaba Eso para último Porque creo que Siempre también Lo comentan Es sobre un fijador Realmente Esta pintura O en todo Lo que yo pinto No he utilizado Ningún fijador Porque esa Ya no sale De la tela En sí Si te manchas Tu ropa No va a salir Así que Ten mucho cuidado A la hora de pintar Eso de aquí Tampoco necesita Un fijador Como te dije Solo te lo recomiendo Para pintar Gorras Y zapatillas Bueno Me refiero a Prendas de vestir Porque eso Pinta cuadros Tecnopor Vidrio Todo lo que quieras Pero En sí Solo te recomiendo Para esas dos Prendas de vestir Y eso sí Te recomiendo Para cualquier Tipo de prenda Si me preguntas Si existe un fijador Yo sí he usado Algún fijador Pero es un fijador De laca Es un fijador Que lo puedes encontrar En cualquier ferretería Pero eso sí El fijador Que utilizo Es como una laca Ese barniz Que le echas a la madera Pero en aerosol Por aquí te voy a dejar La foto Porque no conozco Una marca en general Siempre voy a cualquier ferretería Y la compro allí Aquí en Perú Debe estar 8 soles En tu país No sé cuánto estará Pero aproximadamente Son 2 o 3 dólares Así que Ese fijador Ojo Si deja Muy duro Tu prenda de vestir Por eso no la debes echar En polos En casacas En ese tipo de prendas Yo normalmente Lo utilizaba solo Para las gorras O las zapatillas Y ojo También A la hora de echar el fijador Queda Muy brilloso Y si a ti no te gusta Que quede así Pues te recomiendo Que no lo eches Porque si te das cuenta Todas mis gorras Si retrocedo un poco el video Van a salir un poco color mate Un poco color Como si fuera Un estampado Al tacto cero Así que si le echas Ese fijador Va a quedar Muy brilloso Tu gorra Y tu zapatilla Espero que te haya servido Este video Y haya respondido Todas tus preguntas Si quieres más preguntas Pues déjalos abajo Para hacer una segunda parte De este video De diferencias entre Pintura acrílica Y pintura textil Si eres nuevo en el canal Y te ha gustado mucho este video Te animo a que te suscribas Y des 3 clics A like A suscribirse Y activar la campanita Si quieres alguna segunda parte O tienes muchas dudas Sobre esos temas Pues déjame tu comentario Aquí debajo Para hacer un próximo video Y como te digo Si eres nuevo Te recomiendo Que vayas a mi canal Y busques Una lista de reproducción Sobre pinturas textiles Y acrílicas Y tips de pintura O si no Te lo dejaré directamente Aquí En este combito En las anotaciones Así que Busca un poco Porque tengo Si Unos 3 o 4 videos más Sobre tips De como pintar Y ahí si Te muestro Técnicas de pintado Para que tú puedas Practicar Desde tu casa Y bueno Si vienes en el 2020 Ya sabrás Por qué Tengo ese tapabocas aquí Si Así que Si quieres ver ese tutorial También lo puedes ver En el siguiente video De como pintar Tu tapabocas Al estilo Del Joker Te lo dejo Por aquí Así que ya sabes Nos vemos la siguiente semana Con un nuevo video Vamos a ver Los participantes Del reto 13 Muchas gracias A todas las personas Que participaron De este reto Y si eres nuevo En el canal Siempre hago retos Todas las semanas Aquí está el reto 9, 10 El 8 Bueno los anteriores 11, 12 Y el último Ha sido el 13 Aquí en mi Instagram Siempre subo Todos los procesos De mis dibujos Así que Si quieres darte una vuelta Puedes seguirme Como Arroba Gorras Pintadas Y si te gusta dibujar Y participar De retos de dibujo También lo puedes hacer Y tus dibujos Siempre salen al final De mi video Y en esta ocasión El dibujo Era hacer Ese de aquí Que es Vegeta vs Luffy Este fanart Que creé Así que Muchas gracias A todas las personas Que participaron Así que Si quieres participar También te puedes unir A mi Instagram Y seguir mis retos Aquí está el reto 13 Y esta vez Había premio Al dibujo Que me gustaba más Así que Vamos a ver Los participantes Aquí está publicado El reto 13 Hace 4 días Ahí se da un premio Y muchas gracias A Samuelito0523 Que le envió Su dibujo Martin Michel También participó Del reto Vamos a ver ahora A Sebastián Namun42 También se unió Al reto Eduardo López 3351 Vegeta vs Luffy Joel Art03 Que también Se unió A ese enfrentamiento Épico Axel Prolegendario También participó Reto cumplido Michel Rosas 120 Bueno 20 A Cáceres 17 También se unió Al reto Gracias a todas las personas Arte.nimbus 585 Reto cumplido Aquí está García Ramos Javier También se unió A nuestro reto Ricardo Art 117 Gracias por participar Tutto.dibujos Ahí está Vegeta vs Luffy Andrés Seguel13 Dice ya está terminado Muchas gracias por participar También Davy Alexander Santa Cruz También se unió A nuestro reto Hoy con el fondo épico Chris San Art Reto 13 Muchas gracias También por unirte Al reto Knautunder09 La miércoles El nombre de la vida Gracias por participar Drawing507 Muchas gracias También por participar Bruno Rumiche15 También se unió Al reto Y personas nuevas Que se están uniendo A los retos Gracias Arvin Sánchez García Reto cumplido Ahora tenemos a FrankArts01 Terminado Muchas gracias Por unirte siempre A los retos Frank AleArts También Muchas gracias Por unirte Al reto Ahora vamos a ver El de FrancisArts Es ese Gracias Muchas gracias A todas las personas Que participaron Del reto Número 13 Y ya sabes Que si eres nuevo Solo únete A mi Instagram Con Arroba Gorras Pintadas Y estamos En los 11.000 Casi 12.000 Seguidores Muchas gracias Ahora vamos a ver El dibujo Que más me gustó De ese reto Hay premio Así que Esa persona Solo me debe Escribir A mi Instagram En Arroba Gorras Pintadas Los domingos Siempre publico Los retos Así que No te los pierdas Vamos a ver Al ganador Y la próxima semana Es FrancisArts Así que Muchas gracias Por participar a todos Y Francis Escríbeme Al Instagram Para decirte Cual es el premio Del concurso Así que Muchas gracias Ya saben Que pueden participar Cada semana Y nos vemos La siguiente semana Con un nuevo video